Hay noticias que nos ponen muy tristes. Por ejemplo, cuando le avisan a uno que se murió un familiar o un amigo, nos duele y nos ponemos tristes. Hay noticias que alegran el corazón y que alegran la vida. Por ejemplo, los que tienen familiares en Estados Unidos y de repente avisa aquel familiar que ya va a regresar, nos ponemos contentos y nos preparamos para el encuentro. La palabra de Dios es siempre una palabra que alegra, aunque al principio nos parezca dura, porque toca lo más hondo del corazón, posiblemente donde no estamos bien. Pero la palabra es siempre para sanar. La palabra es para salvar, nunca para condenar y por eso nos aleja. Fijémonos como la palabra de Dios en esta quinta semana de cuaresma, estando ya próxima la Semana Santa, Domingo de Ramos el próximo domingo, y aquí en plan de candelero, queremos alegrarnos y queremos prepararnos para que Dios haga su obra de salvación. Dos grandes ejemplos nos presenta la palabra. La primera lectura, una palabra triste al principio porque parece que la mentira, la corrupción y el mal va a triunfar. y una palabra en el Evangelio de perdón, de misericordia, de vida nueva y de alegría. La primera lectura del profeta Daniel nos presenta a Susana, una santa y fiel esposa, que fue acusada falsamente de adulterio y los que la acusaron eran los jueces en el pueblo y la acusaron y le levantaron falso testimonio porque ella no quiso hacerles caso de su perversión, de su corrupción y acostarse con ellos. Y como no pudieron, entonces la acusaron diciéndola que cuando ellos llegaron estaba con un muchacho y el muchacho se fue porque era más fuerte. la mentira reina y aquella pobre mujer que confió en Dios y que podemos aplicarle las palabras del Salmo, nada temo Señor porque Tú estás conmigo, fue condenada a muerte. Pero la mentira, la corrupción no reina al final. Parece que en nuestros pueblos y en nuestro país la mentira reina. Algunos jueces están a favor de la mentira porque reciben dinero y se acusa al inocente. y al pobre. Miremos cómo la mentira va a dar lugar a la verdad. La corrupción va a dar lugar a la justicia. Y la verdad brillará. Cuando ya iban a ejecutar, a matar a Susana, sale un muchacho Daniel Daniel el profeta. Yo no soy responsable de esa sangre. Y todos paran lo que iban a hacer y regresan otra vez para juzgar. Pero ahora van a ser entrevistados Daniel el muchacho va a hacer caer en la verdad la mentira de los jueces corruptos. Y son interrogados separadamente y se contradicen. No dicen lo mismo. Y ahí se demuestra la mentira, la falsedad, la corrupción, la perversión, la maldad y el falso testimonio. Y entonces el pueblo declara inocente a aquella mujer Susana que era inocente y que prefirió confiar en Dios que acceder a las cosas malas. A veces miren pasa en nuestra sociedad que una pobre muchacha necesitada que quiere conseguir empleo les proponen cosas indecentes acostarse con aquel que da empleo y si no lo hacen no dan empleo. Susana permanece fiel y la verdad brilla y el Señor por el profeta libró a Susana de la muerte. La verdad brilla por sí sola y la gran enseñanza que nos da esta primera lectura es la fidelidad a Dios y confiar en Él. Pero amar la verdad que se conoce y amando la verdad que se conoce construir la verdad en nuestra propia vida no seguir viviendo en la mentira construir la verdad y cuando se ama y se construye la verdad entonces se dice la verdad y a través del profeta muchacho Daniel Dios hizo brillar la verdad y la inocencia de Susana el evangelio es una gran muestra del amor y de la misericordia de Dios Susana era inocente víctima del falso testimonio aquí todo lo contrario una mujer que es sorprendida en el adulterio la capturan la agarran y la llevan ante Jesús no porque Jesús fuera juez para preguntarle y tenderle una trampa no interesaba la justicia ni la verdad querían hacerle trampa al Señor para hacerlo caer y entonces acusarlo esta mujer fue sorprendida en adulterio y la ley dice que debe ser apedreada morir apedrada limpia y Jesús se agacha y se pone a escribir en el suelo y aquellos vuelven a insistir están encima porque les interesa no la justicia ni la verdad sino acusar a Jesús para matarlos la ley decía que alguien sorprendido en adulterio debía morir apedrada ya lo sabían pero le preguntan para atender trampa si el Señor hubiera dicho cumplan la ley entonces falto de misericordia predicase una cosa y decís otra cosa los judíos no podían ejecutar penas de muerte también hubiera quebrantado la ley de los romanos que dominaban ese tiempo y si el Señor hubiera dicho no no le hagan nada no cumple la ley lo hubieran acusado por los dos lados lo querían acusar y el Señor se levanta y sabiamente dice ¿se acuerdan que dijo el Señor? ¿se acuerdan? a ver ¿qué dijo? el que esté limpio el que no tenga pecado que le tire la primera piedra ¿se la tiraron? ¿se la tiraron? no si eran una plebe de zándanos pecadores y peores todavía que esa pobre mujer y dice el evangelio que uno por uno se fue retirando miren como obra Dios lo dejaron solo con la mujer y la mujer de pie a la par de Jesús ¿dónde están los que te condenaron se han ido nadie te condena vete en paz y no peques más la misericordia del Señor yo soy pecador ustedes no sé si son pecadores si sudan agua bendita yo no lo sé pero lo cierto es que Dios ama al pecador no ama el pecado porque el pecado nos hace daño el pecado nos puede perder pero a mi pecador Dios me ama y me perdona quiere salvarme porque Cristo no ha venido para condenar nos da oportunidad vete y no peques más al Señor no le importa el pasado de nosotros aunque mi pecado haya sido rojo como la sangre dice el profeta Isaías yo lo haré blanco como la nieve el Señor no nos está reclamando ni hinchando en cara ni sobándonos el pecado restregándolo en nuestro corazón y en la cara Señor perdona pero es importante no pecar más confiar en el Señor y llevar una vida nueva y la cuaresma nos está sirviendo para convertirnos para cambiar para ir dejando atrás la vida de pecado el traje de pecado y hacernos hombres y mujeres nuevas y así ya en estos últimos días de cuaresma mis hermanos y hermanas dejar que el Señor actúe en nuestra vida prepararnos con Él vencer el pecado y tener la vida nueva que solamente Él nos da alegremos porque Dios nos ama a nosotros los pecadores nos quiere perdonar y dar vida nueva no 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 no